Las historias de la ciudad con el videógrafo de la alcaldía, Tunja, hechos de verdad. Comprometida con el cuidado permanente de los adultos mayores, la alcaldía de Tunja viene adelantando el plan estratégico de atención al adulto mayor en cinco centros vida, estrategia direccionada por la Secretaría de Protección Social de la ciudad. Lo único es que tienen que vivir en la ciudad de Tunja y estén o no cisbenizados, pueden recibir los beneficios del programa. Nosotros pretendemos, tenemos una base de cisben de 3.500, la meta para este año son 1.500 en toda la ciudad. En la capital boyacense, los centros vida se encuentran distribuidos en el norte, sur, oriente, occidente y centro de la ciudad, programa que está encaminado al cuidado permanente de la tercera edad. Actualmente más de 14 acciones están dirigidas a diversidad de áreas como actividad física, recreación, manualidades, acompañamiento religioso, asesoría jurídica, psicología, atención médica, entre otros. Este programa en su contexto está buscando cambiar los estilos de vida de la población, buscar en un momento determinado una mayor integración desde el punto de vista de la familia, como un hecho de verdad, de allegar a esta población que ha estado diezmada, que en ocasiones ha estado mal atendida hasta en el seno de la familia. A la fecha más de 700 adultos mayores se están viendo beneficiados en la ciudad. Nos están teniendo en cuenta a los viejitos, sí, para la atención y para los recreos y todo, eso es muy bueno. Porque hay gente de la tercera edad que nunca hace ejercicio, nunca hace deporte, nunca va al médico y es bueno, muy bueno. En medicina, psicología, terapia, deporte, muy bueno. Muy buen servicio y muy buena atención y muy buen gobernador, porque nos ha ayudado mucho. Le ha gustado porque lo enseñan a uno ejercicios, lo enseñan a bailar, lo enseñan a tejer. La meta que se ha fijado este año en la administración de Tunja es vincular a 1.500 adultos mayores, pero la labor social de la alcaldía de Tunja no termina ahí. En la ciudad se registran casos lamentables de maltrato y abandono a la tercera edad. Yo estoy aburrida por lo tan sola y sin poder hacer, no, pues que no puedo hacer nada, es que mire cómo tengo esa mano. Ay, me caigo, y brego como se pueda y vengo a la cama y me estoy. Sola, sola y yo quisiera, me llevaran por allá para alguna parte, donde pueda hablar con la gente, pueda ir a la iglesia, donde pueda ir a la misa. Casos como estos vienen siendo identificados constantemente por la Secretaría de Protección Social de Tunja, donde se les viene dando pronta solución a estos tristes sucesos. Tanto el alcalde como el doctor Yamida han sido enfáticos en que hay que prestarnos una ayuda articulada para efectos de sacar a la población que está en vulnerabilidad de esas circunstancias. Los adultos mayores, por su condición de vejez, realmente sufren circunstancias de abandono, frecuentemente a nivel, yo creo que mundial. Si tiene familia, entonces se entra a un proceso de comisaría de familia, si no es, si el adulto mayor está en condición de abandono, se cita por comisaría de familia para fijación de cuota alimentaria y restablecimiento de derechos. Si no tiene familia, ya se hace, ya entra protección social a buscar un cupo en el geriátrico. Casos de abandono extremo por parte de sus familiares han sido registrados en Tunja, como el de este abuelo de más de 80 años de edad que vivía solo en condiciones de miseria. Hechos lamentables como estos han sido atendidos con inmediatez, gracias al compromiso social de esta administración, que articuladamente viene brindando apoyo y acompañamiento a los hombres y mujeres de la tercera edad en condición de vulnerabilidad. Ya le vamos a dar todo lo que necesita, mientras tanto, mientras se alivia. ¿A dónde? Allí nomás en el hogar de ancianos, en el geriátrico. En el geriátrico. Va a tener una piecita calientita y para que lo vea el médico. Las entidades presentes consideraron pertinente ubicarlo en un sitio donde reciba la atención y los cuidados que una persona de esta edad requiere. La labor social de la mano con la gestión y la representativa inversión en los menos favorecidos es el fuerte de esta administración. Pudimos hablar con la madre del geriátrico por ahora, la del ancianato, para que ella no lo reciba y poderlo ubicar en un sitio digno para él, porque las condiciones en las que estaban son lamentables. Pero la responsabilidad no solo debe recaer sobre los mandatarios, es de toda la sociedad que debe contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de la tercera edad, implementando estrategias que permitan hacer respetar los derechos de los adultos mayores para tener un envejecimiento con calidad. Buscamos un despertar de ustedes, la comunidad de Tunja. Ustedes deben de cederle el puesto en las bucetas, ayudarlos a pasar las calles, darle la fila en los bancos, respetarlos como en algún momento fue en la sociedad colombiana. Un despertar de la comunidad educativa, de toda la ciudadanía, para que el adulto mayor sea respetado y valorado como lo debe ser. Actualmente con el plan de los Centros Vida, direccionado por la Secretaría de Protección Social de Tunja, la Administración Municipal sigue trabajando para mejorar la calidad de vida de la edad dorada, al igual que por la futura política pública del adulto mayor en la ciudad, porque todos merecemos una vejez digna. Hechos de verdad